Señor, que a la diestra de Dios Implorando el perdón, de nosotros estás Señor, que a una pesada cruz Llevaste mi Jesús, para mi alma salvar El terrible pecado, que me había encadenado Al suplicio mortal Señor, con tu sangre de amor Limpia mi corazón, para siempre jamás Señor, que a la diestra de Dios Implorando el perdón, de nosotros estás Señor, que a una pesada cruz Llevaste mi Jesús, para mi alma salvar Del terrible pecado, que me había encadenado Al suplicio mortal Señor, con tu sangre de amor Limpia mi corazón, para siempre jamás Limpia mi corazón, para siempre jamás Lo siento, que me había encadenado No había encadenado Te que me voy a encadenar